Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal Hablemos de Mecánica Bueno, en este vídeo quiero hablar acerca de este componente que ven en pantalla que son válvulas de admisión y válvulas de escape que están aplicadas a un motor diésel de combustión interna Bueno, voy a hablar acerca de un poco de sus generalidades como a veces identificarlas para tener digamos claridad de que válvula estamos hablando Ahora bien, como pueden ver y observar estas dos válvulas son válvulas de igual longitud o sea que aquí tenemos una, no tenemos una diferencia clara de cuál es cuál Ahora bien, el vástago es el mismo diámetro como pueden observar pero donde se nota una diferencia ya realmente notable es en la base de la válvula el cual es de mayor diámetro una que la otra Como pueden ver, se nota Ahora bien, necesitamos identificar cuál es la admisión y cuál es el escape Normalmente las personas que trabajan o que viven en este mundo de la mecánica pueden identificarla a simple vista pero para de pronto unos que de pronto no tengan mucha experiencia hay que tomar en cuenta digamos ciertos aspectos de la válvula como tal, hay muchas válvulas o muchos motores que las válvulas de admisión y escape son totalmente idénticas son totalmente iguales y se aplican para la misma función tanto para admisión como para escape, no hay muchas diferencias básicamente esto se ve mucho en los sistemas de motores a gasolina pero en diésel tenemos una particularidad y es que recuerden que los motores diésel son motores muy calientes dentro del cilindro se genera mucha temperatura ¿y quiénes son los que reciben mayor parte de esa mayor temperatura dentro del cilindro? normalmente siempre la válvula de escape que es por donde se evacúan los gases de compresión o los gases ya de salida hacia la atmósfera y son gases muy calientes entonces esa válvula es la que recibe el mayor trabajo realmente en función de temperaturas por eso esas válvulas normalmente en los motores diésel son válvulas realmente especiales su constitución o su composición química son totalmente diferentes a las de admisión y vamos a verlo en estas dos válvulas que tenemos aquí que realmente eso es lo que hace la diferencia y lo que hace que una de las dos válvulas sea más costosa que la otra a simple vista estas dos válvulas no podríamos montarlas o intercambiarlas dentro de la culata como tal ya que como pueden ver los diámetros son totalmente diferentes y en los asientos no nos va a ajustar como tal como debe ser correctamente así si entren en las mismas guías nos van a ajustar en el asiento de la culata como tal aparte de esto normalmente las válvulas tienen un ángulo que es esta parte de acá esta parte que se ha avellanado aquí es el ángulo de la válvula normalmente los ángulos varían entre 30 y 45 grados 30 para admisión 45 para escape ahora bien yo las tengo diferenciadas ¿por qué? porque sé que esta es de escape y les voy a explicar por qué sé que es de escape primero que todo normalmente lo que más requerimos en el momento de la admisión de un motor es buena cantidad o bencaudal de aire dentro de la cámara para eso cómo lo vamos a obtener uno bien teniendo una válvula más grande o teniendo dos válvulas como muchos cilindros pueden tener hasta cuatro válvulas dos de admisión y dos de escape pero en muchas ocasiones tenemos solo dos válvulas una de admisión y una de escape entonces cómo podemos ganar ese aire que necesitamos dentro de la cámara dándole mayor diámetro a la válvula de admisión para que tengamos más apertura y mayor diámetro por donde entrar el aire dentro de la cámara lo otro que quería hablar es también de una forma de identificar es que las válvulas en estos motores normalmente son magnéticas las de admisión y las de escape son antimagnéticas ¿qué quiere decir eso? que lo podemos comprobar con un imán al ver que son metales muchas personas pueden deducir de que son magnéticas ¿y cómo vamos a interpretar esto? bueno aquí tengo un imán un imáncito cualquiera, un imán como pueden ver es un imán y vamos a comprobar como cualquier metal debería pegar acá el imán como pueden ver es un imán se pega sin problemas ahora vamos a comprobar el vástago de la válvula sin problemas se pega sin problemas esto quiere decir que esta válvula es una válvula magnética no tiene ningún problema pero la de escape la de escape es totalmente diferente en este modelo de válvulas como pueden ver el vástago totalmente magnético pero la cola de la válvula no es magnética no es magnética como pueden ver no es magnética ¿esto qué quiere decir? de que realmente la composición química de ambas válvulas son totalmente diferentes normalmente lo que las válvulas de escape y las válvulas de admisión la aliación que se utiliza son cromo y silicio normalmente en toda la válvula pero a esta válvula en particular se le aplica otro material más que se llama inconel el inconel es un material antimagnético y que se forma realmente material es a base de níquel y cromo para formar el inconel lo que es adicional al cromo y al silicio para generar este sistema antimagnético ¿y para qué es esto? básicamente básicamente para darle durabilidad para darle resistencia a la temperatura porque ese cambio térmico lo digamos desgasta prematuramente este tipo de componentes entonces necesita este tipo de sistema para poder llegar a esas temperaturas y no se vea afectado prematuramente el material ahora bien normalmente los asientos de las válvulas también tienen mucho que ver mucho que ver en el sentido de que los asientos de válvulas para escape también pueden ser diferentes a los de admisión ¿por qué? porque los asientos pueden cambiar de acuerdo también a la necesidad y vuelvo y repito recuerden que las válvulas de escape son unas válvulas que están sometidas a altas temperaturas y esas altas temperaturas hacen o generan desgastes prematuros y estos asientos están recubiertos de un material que se llama estelita esa estelita es un material que se llama recubierto están para aumentar la resistencia al desgaste y este material es a base de cobalto y cromo de ahí sale la famosa estelita para recubrir este tipo de asientos normalmente vuelvo y repito al tener más propiedades químicas son materiales o repuestos o recambios que van a ser mucho más costosos pero que a la larga van a ser más duraderos por eso muchas veces cuando hay motores que tienen las válvulas de igual diámetro de igual tamaño en la parte donde asientan las válvulas muchas veces los asientos no son iguales a pesar de que los diámetros y las alturas son iguales los asientos no son iguales y es ahí donde se hace la diferencia digamos en la composición química que pueden funcionar totalmente válidos pueden funcionar ¿cuánto? no sabemos pero realmente de ahí es donde se generan muchos problemas realmente de desprendimientos de asientos de rotura de cabeza de válvula ¿por qué? porque realmente comienzan a generar problemas a raíz de esto bueno amigos y espero que básicamente les haya gustado el video eso era lo que quería explicar sobre este tema o este componente de comentar si tienen alguna inquietud lo dejan en la mente en los comentarios trataré de solventar sus dudas espero que se suscriban al canal el like si les gustó y lo compartan y hasta el próximo video gracias